Bueno, estamos iniciando el último bloque, vamos a recargar un poquito las copas. Tenías razón, Miriam, estaba rico este tipo. Sí, es diferente. Es diferente, es distinto. Es diferente, pero nos lo tomamos igual, ¿eh? Sí, el alcohol, no sé. Ay, no me fijé. A ver, dame, 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 que si no me pongo los anteojos, pero me da la impresión que es alto. Bueno, vamos a la segunda parte de la entrevista con el PECA, que accedió a venir y contarnos cómo se está manejando la pandemia. Cómo la lleva en esta pandemia. Cómo la vamos llevando todos. En esta segunda parte hay algunas sorpresas para el PECA en la parte de la entrevista, así que bueno, no le digo nada. Vamos a ver la segunda parte de la entrevista, si le parece. Bueno, dale. Recién me contaste que venías de familia futbolera, los tres hermanos futboleros, y arrancaste de muy chiquito. Calculo que tiene que haber muchas anheladas con muchos de tus hermanos, ¿no? Calculo que muchas picardías, muchas escapadas. Sí. Ahí te voy a presentar a alguien que creo que vos conocés también, a ver si te hace acordar de algo. Buenas tardes, soy Choris Goffre. Bueno, para contarle un poco todo lo vivido con el PECA. Me acuerdo cuando mi viejo nos llevaba a la escuelita modelo, donde ahí empezó todo. Esos momentos eran embollables, muy lindos para los dos. También compartimos muchos viajes en inferiores de AFA, algo muy hermoso, una experiencia muy linda para los dos. Por ahí no tuvimos la posibilidad de compartir mucho tiempo vestuarios o entrenamientos, pero sí tuvimos enfrentamientos, partidos oficiales o amistosos. Hace poquito tiempo él para Desamparado, yo para Colón, en un amistoso justo nos sacaron una foto peleando la pelota. La verdad es que ese momento, esa foto quedará siempre. Bueno, ahí cuento una anécdota que seguro que el PECA la termine de contar. Del Bayo Kenne íbamos a entrenar en la bici, al Cruz San Martín. Y bueno, algo pasó en el camino. Le mando un abrazo grande. ¿Qué tal el Chori? Ah, me emociona. Creo que el Chori, como Lucas, desde chiquito que queremos ser profesionales en el fútbol. Y bueno, hemos pasado muchas cosas. Muchas cosas. Pero bueno, creo que el fútbol nos da eso. Esa emoción, esa pasión que uno lo lleva siempre adentro. Tengo muchas anécdotas con mi hermano, con el Chori. Una vez jugando también. Después cuento la que pasó en el camino. Pero cuento esta que también es muy buena. Jugando contra River en la cuarta edición de AFA, en Buenos Aires en Ezeiza. Jugando con San Martín en cuarta de AFA. Bueno, resulta que íbamos ganando 1 a 0. Hace gol mi hermano. Y resulta que después nos expulsan a los dos. Juntos. ¿A los dos nos expulsan? A los dos juntos. Y bueno, el técnico era Rolio Rodríguez. Mirá. Ídolo de San Martín. Claro que sí. También me enseñó muchas cosas del fútbol. Y bueno, entonces quedó esa anécdota que justo él hace el gol y nos expulsan a los dos. Ganamos 1 a 0. Pero bueno, después viene el reto del técnico de Rolio. Los quería matar. No, porque los dos somos muy departamentales. Claro. Entonces por ahí siempre nos bajaban un poco los decibeles. Y bueno, en ese momento estábamos un poco locos y nos expulsaron a los dos. Después la otra anécdota que está contando el Chori es que nosotros siempre íbamos en bici a entrenar. Siempre íbamos los dos en una bici. Vivíamos en el barrio Kenny, Santa Lucía. Y siempre íbamos a Cruz San Martín en bici. Cuando íbamos en el camino, resulta que no veo, yo lo llevaba siempre a él. ¿Lo llevabas en la bici? En la bici que tenía un asiento atrás. Claro. Entonces teníamos 12, 13 años, me acuerdo. Entonces cuando yo cruzo una calle y no veo que viene un auto. Sí. Entonces como él sí ve el auto y él se suelta. Se suelta la bici y se tira. Se tira. Entonces me choca a mí la parte de atrás. Sí. Entonces como que me caigo. Entonces yo miro y digo, lo mataron al Chori. Lo mataron a mi hermano. Claro, cuando me doy vuelta, el loco estaba en la vereda, parado y no entendía nada. Entonces después me cuesta, no, cuando yo vi el auto, ¿cómo lo viste? Yo te solté. Claro, claro. Y bueno, es una anécdota, es tanta anécdota que hemos hecho juntos porque siempre nos llevamos un año, yo le llevo un año a él. Sí. Entonces hemos pasado muchas cosas. Después sigue Lucas también que hoy está jugando en Buenos Aires. Que bueno, yo siempre le digo, vos nos tenés que salvar. Uno, uno. Uno tiene que llegar. Uno lo tiene que salvar. Uno tiene que llegar. Así que bueno, él está luchando en Buenos Aires, está muy bien. ¿Dónde está jugando él? Está jugando en Defensor Villarra Mayo. También un club de Federal A, donde estos últimos seis meses les fue muy bien. Bueno, entonces está viendo si se queda o se va. Pero bueno, como siempre hemos tenido muchas anécdotas, las vamos a seguir teniendo. Pero bueno, ojalá que el fútbol nos junte a los tres en un mismo club. Que eso sería el sueño de los tres. Claro, para mi viejo más que nada, para nuestro viejo. Pero bueno, nada, no hay que reprocharle nada, solamente agradecerle. Porque nosotros siempre hemos sido sanos, siempre, quizás no íbamos a las dos de la tarde, pero volvíamos a las once, pero de jugar al fútbol. Porque es nuestra pasión. Claro. Y hemos tenido retos, pero bueno, agradecerles de cómo nos han criado y ojalá que para ellos sea esta satisfacción de verlo hoy dentro de una cancha. Siendo felices. Bueno, Pekka, muchas gracias por la visita. Un gusto. Un gusto. Bueno, espero que pronto puedan jugar al fútbol. Vamos a volver a jugar. Verlo jugar, que también es un placer para todos nosotros verlo jugar. Ojalá y creo que así va a ser. Salud. Bueno, muchas gracias al Pekka por venir, ha venido para contar, por venir a contar precisamente. Y le deseamos muchísimo éxito en su carrera profesional, como en estos emprendimientos. Uno nunca sabe si son transitorios o no. ¿Quién le dice que se termina poniendo una cadena ahí de avícolas y de negocios en Pekka? Además de jugador de fútbol empresario. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto. ¿Por qué no? Bueno, nos vamos. Muy lindo su atuendo. Ah, bueno, sí. Está muy linda, muy chuli, como es mi hija. Gracias a la gente de Ideas, que realmente siempre están ahí tan atentos con nosotros. Sí, sí, sí. Yo también, este saquito también de Ideas. Esto es muy fresco, muy liviano, muy ponible. Muy para la época. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir con música. Agradecemos a todos los que nos han seguido, como siempre, este sábado también. Bien, vamos a darle una ayudita a un músico pobre. Un músico pobre. Le pedimos apoyo para un pobre artista. Va a pasar la gorra, entonces. Sí, sí, lo que pasa es que el padre últimamente no ha podido enviarle... No ha podido colaborar con la causa, pero bueno. No, el padre siempre está presente. Estamos hablando del hijo de Gustavo. Pero bueno, el tema, no solamente es Joaquín, la mayoría de los músicos están en este tema. Están tratando de remarla como pueden también. Sí, entonces en este caso, en Mendoza también hay agrupaciones que están juntando y ofreciendo recitales vía Instagram o vía canales de YouTube. En este caso, el canal de YouTube es, ¿cómo se llama? Ah, Desaz 3, con el número 3. Con el número 3. Desaz 3. Entonces, el recital es el 20. Mañana 20 a las 20. Mañana 20 a las 20 y por supuesto, la gorra virtual es optativa. De todas maneras, podés seguir el recital y si no tenés como... ¿Será ese el futuro de los recitales? ¿Será ese? No, ya vamos a volver. Bueno, en algunos lugares se están volviendo como más distanciados o como con corralitos así. Con burbujas también. Con burbujas a los recitales. Esperemos qué pasa después. Pero bueno, les agradecemos a todos. Nos dejamos con un adelanto de lo que va a ser el recital del domingo de Joaquín Martínez. Y nos encontramos el próximo sábado. Dele. Salud. 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 No sepa responder, si el tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando, sentado en el campo, como se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años, inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera, a casa de al lado, se va acordando, se acuerda soñando, se acuerda soñando. Esto es una prueba, el concierto va a ser este domingo, 20, por este canal. Y bueno, todes invitades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!